Nuestro analista económico, don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, las expectativas que nos está dando el Banco de España son malas, pero ¿usted cree que pueden ser incluso peores? No, son incluso peores. Del gobernador Cost tampoco se puede esperar demasiado, pero sí hay algunas cosas muy importantes en su discurso que quiero desarrollar. Pero antes de nada, y de nuevo para que los árboles no nos impidan ver el bosque, tienen ustedes que tener en cuenta que la política económica del gobierno socialcomunista ha sido la peor, la peor, con diferencia de todo el mundo desarrollado, entendiendo por tal al grupo de 44 países que monitoriza la OCDE. Bien, de todos estos países, España ha sido el peor. La caída ha sido el doble de peor que la media de Europa, y eso la caída oficial, que es del 11,2%, porque la real es del 18%. El paro, que el oficial es de 3,7 millones, el paro real supera los 6 millones. Y además, para financiar todo este tinglao, han tenido el mayor incremento de deuda conocida, 150.000 millones de euros que les ha prestado el Banco Central Europeo, sin control alguno, a esta panda de golfos. En una carta que les enviamos la semana pasada a la presidenta del Eurogrupo y a Cristín Lagarde, a la presidenta del BCE, a la presidenta del BCE en concreto, dándole todas una serie de cifras que demostraban la irresponsabilidad absoluta con la que están actuando, les explicábamos que no esperarían que España devolviera nunca ese dinero, porque les hemos explicado por activa y por pasiva, y se lo hemos demostrado y se lo hemos probado, que España no puede devolver ese dinero. Y siguen prestándole 150.000 millones el año pasado y le debemos ya 400 y pico mil al Banco Central Europeo. En cualquier tribunal, el día que en España era un gobierno digno, en cualquier tribunal ese juicio lo perdería el Banco Central Europeo, porque están avisados y se les ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que España no puede devolver ese dinero y a pesar de todo han seguido prestándolo. 150.000 millones, me escuchan bien, que fíjense, comparado con los 140.000 millones que parecen que van a ser el maná que le caía a Moisés a los israelitas, que nos los van a dar 140.000 en seis años a 23.000 millones al año, que es lo que toca este año, calculense ustedes la ridiculez. Este año solo necesitamos endeudarnos en 300.000 millones de euros. Y ahora voy al gobernador Coos. El gobernador Coos ha dicho muchas cosas y muchas chorradas. Hombre, gobernador, que después de lo que voy a leer que has dicho, digas que vamos a crecer al 6% este año, es que es un contrasentido, verdaderamente impresentable en un gobernador del Banco Central. ¿Por qué digo esto, señoras y señores? Primero, él dice que la recuperación va a ser incompleta e incierta y que vamos a caer en el primer trimestre del año 21, cosa absolutamente obvia, que también caímos en el cuarto trimestre del año pasado y mentisteis como bellacos. Bien, a ver si vais a hacer lo mismo. Pero fíjate, querido Javier, queridos amigos, en el tema que es específicamente del Banco de España, que es el tema financiero, dice textualmente que prevé el gobernador Coos un aumento de la morosidad en un horizonte próximo, que los bancos han conseguido mantener sus balances a duras penas gracias al respaldo público y al retraso temporal de los deterioros crediticios. Es decir, lo que les está diciendo el gobernador es que los balances de los bancos están hechos unos zorros y que se han salvado gracias al respaldo público y que el deterioro de los créditos no se acaba notando hasta pasado un tiempo. Continúa el gobernador. Dice, la destrucción del tejido productivo y del empleo acabará afectando a la posición patrimonial del sector bancario que tendrá que restringir los créditos lo que realimentará los efectos negativos sobre la recuperación y el crecimiento. ¿Qué está diciendo el señor Koch? Que manda narices porque esto es tremendo. Dice que la destrucción del tejido productivo y del empleo va a afectar a la posición patrimonial del sector bancario y que va a tener que restringir el crédito lo cual va a realimentar los efectos negativos sobre la recuperación. Entonces, Koch, ¿de dónde narices te sacas que vamos a crecer un 6% este año? Verdaderamente tremendo. Y mira, para terminar nada más os voy a dar una alegría. Hay 6 millones de personas en paro en ERTE con cese o cobrando el IMV. La España subvencionada señoras y señores querido Javier se ha duplicado en un año. Ha pasado de 3 a 6 millones. Y luego si sumamos eso a las pensiones que son 138.000 nos vamos a una cifra tan brutal que España no puede pagarlo. O si puede, Koch. A ver si nos explica. Y esto don Roberto no ha terminado. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Pues ven, esta es la situación que es la situación. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. y a vosotros. Gracias a vosotros.